Siguiendo con el trabajo acá en el Zoom del Centro, ahora con el Presidente de FESESCOR a nivel provincial, el señor Castillo. Hola, buenas noches, señor Presidente. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, bueno, una gran convocatoria en esta reunión de tantas cooperativas, por un tema tan candente que es hoy, bueno, con el aumento de la tarifa, ¿qué tan preocupada tiene la gente? Sí, bueno, el sector cooperativo tiene una enorme preocupación sobre el tema y fundamentalmente, digamos, por algunas cuestiones que se han dado a través de los grandes medios masivos de comunicación, donde no muestran la realidad ni las causas por las cuales los usuarios, mayormente comercio y residencial, vienen teniendo abultadas sumas en cuanto a su factura mensual. Hay algunas situaciones que hacen comparaciones con la empresa provincial, diciendo que las cooperativas son mucho más caras, cosa que esta noche demostramos que no, no, porque la diferencia, la simetría tarifaria es mínima, el problema se dio porque EPE toma lectura cada 60 días y hace una facturación distinta y tomó facturas sin el impacto de la quita de subsidios. La quita de subsidios que decidió el Gobierno Nacional ha incidido en el sector comercial, en el cual no tiene más subsidio, y el sector N1 residencial en casi un 150%. Y estamos hablando de un 50% seguramente para los próximos meses. Esto es, bueno, el motivo de que hasta enero el nuevo gobierno decidió que la energía eléctrica que subsidiaba a todos los comercios, todas las industrias y todos los hogares de la República Argentina, se eliminaran. Una parte ya se venía eliminando desde el mes de noviembre, que es la N1, y el resto todavía mantiene subsidios, que es la N2 y la N3. No así el comercio, que se le eliminó totalmente. O sea que nosotros pasamos de tener el valor de un kilovat de 30 pesos en octubre, noviembre del año pasado, a 150 pesos y seguramente más para los próximos meses. Bien, Presidente, ya culminando la nota, el mensaje para la enorme cantidad de cooperativas y por supuesto para los socios de toda esa cooperativa, ¿cuál es el mensaje sería a futuro? ¿Es alentador? Coméntenos un poquito. No, a ver, nosotros hemos planteado esta noche que también estuvo la presencia del Ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gil. Es decir, a ver, uno tiene que mirar las cosas con optimismo. El ser humano tiene que ser optimista y esto es lo que te hace tomar, quizás las adversidades, tomarlas como una nueva oportunidad. La esperanza está radicada en que la sociedad comprenda que en el caso de las cooperativas, las cooperativas nada pueden hacer con estos impactos tan altos por la quita de subsidios y que la esperanza está radicada en que, bueno, tal cual lo vienen proponiendo las autoridades del Gobierno Nacional, la economía se estabilice lo más pronto posible, porque, bueno, hoy estamos viviendo una situación complicada, con un alto impacto inflacionario todavía, con caída en las ventas, o sea, recesión, con salarios prácticamente congelados, con jubilaciones prácticamente congeladas. Bueno, hay una imposibilidad de que parte de la sociedad pueda afrontar afrontar estos fuertes aumentos, producto de que ya no se subsidia más y se han dolarizado las tarifas. La cooperativa acompaña en todo lo que puede, como lo ha hecho siempre, pero no tiene ninguna posibilidad de afrontar descuentos en la tarifa, porque significaría que en un plazo no más de 90 días la cooperativa quiebre directamente, o deje de pagarle el suministro a la empresa provincial y ahí sí que tendríamos muchos más problemas.